Después de que Carnage regresara a la vida para cazar a todo aquel que haya poseído a un simbionte alguna vez, Venom se alzó victorioso junto a los héroes del planeta, pero en realidad la derrota de Carnage despertó algo más oscuro. En las profundidades del espacio, Null, el dios creador de los simbiontes, se ha liberado de su prisión y con sed de venganza se acerca a la Tierra. Los héroes más grandes del planeta tendrán que unirse para enfrentar una amenaza que está por acabar con toda la vida. En las alturas de la ciudad, Eddie Brock medita en la calma antes de la guerra. Sabe que ya no hay tiempo. Null está aquí, con un comunicador alerta a los vengadores. Pero no es la batalla lo que aterra a Eddie, sino su hijo Dylan, con quien acaba de reconectar hace poco. Lo lamento, hijo. Lo sé, yo también puedo sentir que se acerca, le dice con miedo el chico. Dylan es hijo de Eddie y de Anne. Este joven ha nacido con un vínculo distinto con los simbiontes. Los Avengers están listos. Null y su ejército se acercan desde el espacio. Los héroes usarán unas naves abandonadas de Kree y Skrulls para explotarlas y frenar a estos oscuros seres. Una lluvia negra cae sobre los héroes que intentan vencer a estos enemigos. Adentrándose a las alcantarillas de Nueva York, Eddie tiene una idea. Carnage controlaba a todos los simbiontes del planeta a través de un núcleo subterráneo. Si logra tomar control de él, quizá pueda detener este nuevo ejército. Venom se conecta a la matriz de los simbiontes, pero puede ver la terrible verdad. No solo se enfrentan contra los dragones oscuros de Null, hay algo peor. Celestiales descienden a la Tierra, totalmente poseídos. Los héroes ven desesperanzados hacia el cielo, mientras que del torso de uno de estos colosales seres sale el rey de negro. Voy a acabar con la Tierra, pero también busco a un humano llamado Eddie Brock. Si lo traen, haré que todo acabe más rápido y fácil. Mientras desciende ante los Vengadores, Null se planta frente al Cap y le pregunta. ¿Quién se supone que son ustedes? Generalmente somos lo último que vería a alguien como tú, le dice firme Steve. Pero esta vez solo vamos a observar. Tras él, Sentry saluda al Cap y se abalanza sobre un celestial, atravesándolo y acabando con él. Este poderoso personaje arrastra Null a la estratosfera, pero rápidamente se da cuenta que a pesar de su inmenso poder, se está enfrentando a un dios. Mi Horda te recuerda. ¿Tú alguna vez mataste a Carnage? Bien, pues déjame presentarme. Yo soy Null, dios del abismo. La oscuridad se inclina ante mí. Yo soy el vacío. La desesperanza se apodera de los héroes. La oscuridad se come a todos. No más sol, no más estrellas o luz. Ahora todo lo domina Null. Pero este aún no es el fin. Venom se levanta junto con Eddie, listos para hacer lo que tienen que hacer. Démosle lo que quiere, dice Eddie sin titubeos. Eddie, quiero que sepas que yo, que nosotros... Lo sé, interrumpe Eddie. Último baile, amigo. ¿Estás listo? Sí. Vayamos a conocer a nuestro creador. Una mano atraviesa las alcantarillas hasta Venom, y lo llevan frente a Null. Mientras lo ahorca, Eddie se muestra. Está bien, soy yo a quien quieres. Tómame. Ha habido una confusión. No te quiero a ti. El dios arrebata al simbionte de Brock. Voy a tomar a mi hijo, y tomaré al tuyo también. Pero me temo que no tengo mucho uso para ti. No hay piedad para este hombre. Sin nada que lo proteja, Eddie cae sobre un auto. Spider-Man lo ve. Se acerca aterrado por su estado. ¡Ayuda! Grita Peter. Dylan. Alcanza a decir el moribundo hombre. ¡Promételo! Spider-Man se lamenta frente al cuerpo del que muchas veces fue su enemigo. Pero no hay tiempo para lamentos. Al alzar su mirada, se da cuenta que sus amigos y aliados han sido poseídos. Johnny Storm llega justo a tiempo para ganarle unos segundos. Le dice que lleve a Brock al laboratorio de los Cuatro Fantásticos. Peter le advierte que el fuego no afecta a estos seres como antes lo hacía. Con esto Johnny ve una ventaja. No tiene que limitarse. Spider-Man escapa y lleva a Brock al laboratorio de los Cuatro Fantásticos, donde Jane Foster asiste al hombre y lo intuba. Peter mientras tanto va a cumplir su palabra. Va por Dylan y sin muchas palabras le pide que lo acompañe. De regreso al laboratorio están los héroes que han logrado evitar el control de Null. Black Panther, Reed, Sue, Blade, Namor y Tony. Este último mira al moribundo Eddie e idea un plan. Brock es la única persona que puede infiltrarse en el nido de Null. Lo necesitamos. Atraparemos un dragón de Null. Lo único que puede lograr que Brock sobreviva es un simbionte. Y el dragón es suficientemente fuerte para lograr traerlo de vuelta. El plan es una locura, pero puede funcionar. Iron Man sale a la superficie y rápidamente encuentra a uno. Dejando que la bestia lo engulla, con su tecnología trata de prisionarlo. A través de Extremis, forza a la bestia que lo obedezca y se funda con su ADN. El proceso es brutal, pero Tony logra unirse a la bestia y tomar un poco del simbionte. El héroe regresa con Eddie y le suelta al simbionte. Este se funde con Eddie, pero algo está mal. Su pulso se acelera. Lo está matando. Reed le intenta quitar al simbionte sin éxito, pero Dylan levanta la mano y erradica a este. Reed inmediatamente lo sabe. Dylan, tú, tú tienes poderes. Tú eres la clave. Peter trata de consolar al chico, pero este alterado pregunta. ¿Qué es ese sonido? Lo que quiero decir. Reed, detente. Eddie Brock ha muerto. El pequeño Dylan abraza el cuerpo de su padre. Mientras, Reed Richards ve un monitor. Son los elementos que tiene disponibles. Necesitan continuar. Spider-Man se acerca con el chico. Le pregunta si necesita un momento. No. Responde el joven. Lo que necesito es lastimar a alguien. Termina la frase mientras sus ojos se tornan rojos. Nuestros protagonistas salen a la superficie. Tienen que escoltar a Dylan afuera. Dylan pronto se encara con Capitán América, el cual está poseído. ¿En realidad crees que puedes vencerme? Tras esta pregunta, el Capitán lanza su escudo contra Dylan. El chico no solo lo sostiene sin esfuerzo. Cuando el monstruo se abalanza sobre él, Dylan, con un movimiento, arranca el simbionte del cuerpo de Steve. Null puede percibir esto con rapidez y extiende una enorme mano negra hacia él. Pero antes, un rayo. ¿Eso qué sentiste? Deberías acostumbrarte a él. Confiere Thor desde los cielos. El héroe ha regresado a la Tierra en este momento de necesidad. Juntos, él y el chico se unen para liberar a los héroes poseídos. Pero Null no está feliz. Descendiendo, el hijo de Odín y el dios del abismo se miran. El enfrentamiento no espera. Aunque Thor es poderoso, se enfrenta ante una amenaza enorme. Null somete a Thor, mientras Dylan ve sin poder hacer nada. Estoy harto de su insolencia. Quiero que veas a tus héroes caer y morir. Ver cómo la Horda los consume. Dylan está siendo envuelto por un mar negro. Pero Thor se levanta. He matado a cientos como tú. Todos afirmando que son la muerte. Yo, Thor, Odinson. Diré cuándo acaba esto. Y ya he tenido suficiente. Con un gran golpe del Mjolnir, Thor desprende la mandíbula de Null. Tu mundo arderá. Thor voltea al cielo. Celestiales. Esta batalla es mucho más grande de lo que esperaba. La ominosa visión es suficiente para distraer al dios del trueno. Y sin titubear, Null extrae su necroespada y atraviesa a Thor. Tú conoces el dolor del todo negro. Bueno, tendrás el honor de morir por su creador. Mientras Odinson está rendido, Iron Man sabe que tiene que usar al simbionte que tiene bajo su control. Tony. Le habla Reed a Iron Man por un comunicador. ¿Cómo esperas de tener un celestial con un dragón? Esta cosa y yo nos hemos llevado bastante bien. Y él será lo que yo quiero que sea. Y no necesito vencer a dos sentinelas. Solo necesito controlar a uno de ellos. Pero de entre el caos, desde lo lejos, alguien se acerca. Hay otro dios opuesto a Null. Aquel que le ha dado sus poderes a Dylan. Pero mientras el mundo esté envuelto en oscuridad, no pueden entrar. Pero yo estoy en camino. Gracias a una reciente aventura entre Thor y Silver Surfer, el deslizador de plata ha sido llamado por los Cuervos de Odín. Al mismo tiempo, la oscuridad ha absorbido a Dylan. Frente a él, se presenta Null. No tengas miedo, pequeño. Tú fuiste creado para destruirme. Pero eso no ocurrirá, porque todos tus héroes han caído. De cierta manera, tú eres mi hijo. Únete a mí para gobernar la oscuridad. Hazlo o quemaré este mundo hasta sus cimientos. El chico extiende su mano hacia el oscuro ser. Al tocarlo, le dice. Tú mataste a mi papá. Con el toque, el bloqueo oscuro se rompe. Varios héroes más salen del control de Null, un miembro importante. Doctor Strange había estado buscando un báculo que pertenece a Yggdrasil, el árbol de la vida. Null se cree a sí mismo un dios, dice Strange. Bueno, dos pueden jugar ese mismo juego. Una versión divina de Strange ilumina la ciudad. Los héroes restantes están listos para un nuevo round. Tormenta y Thor se unen para expandir un rayo que daña a los simbiontes de Null. El villano resiente el golpe, pero no está vencido y sabe que debe acabar con Dylan. Cuando Null pone sus garras sobre su cuello, alguien trata de entrar en su mente. Mi nombre es Jean Grey. Veamos qué te hace sangrar. La mujer se introduce en los recuerdos de este misterioso ser. Puede ver cómo estaba solo en el inicio del universo. Cómo fue despertado por el surgimiento de los celestiales. Cómo forjó al primer simbionte. Y cómo se enfrentó contra el dios de la luz. Ha vencido a todas las amenazas a las que se ha enfrentado. Pero ese dios de la luz era joven cuando enfrentó a Null. Cuando falló al vencer al ser oscuro, su energía se disipó. Se transformó en algo más. Jean tiene un vistazo al espacio. El dios de la luz quiere entrar, pero la oscuridad es impenetrable. Silver Surfer llega a ver esto. La luz lo reconoce. Se funde con él. Juntos logran entrar al planeta, pero Surfer se da cuenta de que la luz no viene por él. Viene por alguien más y la deja ir en su búsqueda. Reed ha estado escuchando a Jean y hace el descubrimiento. En el laboratorio de Reed, una luz cegadora llega al cuerpo de Eddie Brock. Esta fuerza cósmica que ha potenciado a varios antes, ahora se une con Eddie para acabar con la oscuridad. Sin decir nada, Surfer está frente a Null. Los dos se han enfrentado antes. Quedando una espada con su tabla, Surfer sabe que debe comprarle tiempo al nuevo ser de luz. Pero no está solo. Los héroes del planeta lo respaldan. Vengadores, unidos. El inicio de la revancha es interrumpido por un haz de luz que llega al sitio. Es Venom, imbuido en la enigma Force. Yo me encargo. En serio, ¿el gran dios de la luz ha mandado a alguien a quien llámate? ¿Eh? ¿No creerán de verdad que podrán vencerme? Levantando sus manos, Venom es capaz de tomar el Mjolnir y la espada de Surfer. La pureza de la fuerza enigma es capaz de purificar a Venom. Y con un destello, ha creado una nueva arma. Surfer, Thor, Spider-Man, protejan a los inocentes y déjenme esto a mí. Venom se abalanza sobre Null, pero este recula y se oculta tras su ejército. Pero Venom, bondeando su nueva arma, decapita con facilidad a sus enemigos. Deja de esconderte. Le grita Venom a Null. Acabemos con esto. Quieres tu fin. Aquí lo tienes. Con un ademán, Venom detiene su negro espada y la hace desaparecer. No más espadas, no más dragones. Solo tú y yo. Tú no sabes nada de la oscuridad. Esto es una advertencia, porque uno de los celestiales sigue bajo su control. Una mano gigante trata de equilibrar la batalla. Pero este Venom es sumamente poderoso. Con su arma, cercena la cabeza del celestial. Pronto toma Null del cuello. Venom entierra su hacha brillante sobre el cuerpo de Null y le extrae su simbionte, dejando que era el antiguo ser al vacío. Levántate. Esto no ha acabado. Le grita Venom. ¿Puedes vencerme? Le dice Null. Pero la oscuridad siempre vivirá en tu hijo. Venom toma el ser y se eleva por los aires. Va hacia el espacio. Nunca te liberarás de mí. El vacío es eterno. La oscuridad tiene dientes, niño. Nosotros también. Dice Venom, mientras le derrite la cara a Null con su energía. Y puede que tenga razón, hijo de perra. Siempre va la oscuridad. Puede que un día nos consuma a todos. Pero esto, esto es por Dylan. Desde el espacio, Eddie puede sentirlo. Ha librado al planeta. La colmena de Null se ha esfumado. Mientras una lluvia negra deja entrever al sol y al campeón que lo salvó, Thor y Surfer recuperan sus armas. Eddie, ¿eres tú de verdad? Le pregunta Spidey entre la multitud. Por Dios, Eddie. ¿Lo lograste? No. No ha acabado aún. Eddie se acerca a su hijo. Sus ojos demuestran que aún tiene la oscuridad dentro de sí. Su padre lo tranquiliza. Y con un movimiento que atraviesa su pecho, extrae la oscuridad. Y con sus poderes divinos, acaba con ella. Sin embargo, con esto su misión con la enigma Force ha terminado. Esta lo abandona al tiempo que le habla. Ya no necesitas la luz para protegerte. Tienes un nuevo rol, Eddort. Necesitas convertirte en algo más. Venom regresa a Eddie. Y los remanentes de la colmena de Null comienzan a rodearlo. Venom le explica. Eddie, tú has liberado a los simbiontes de su control. Has derrotado al vacío. Ahora tú eres la mente de la colmena. Tú eres el dios de los simbiontes. Tú eres... El rincón negro. El rincón negro. Gracias por ver el video.